Muchísimas gracias, para mí como siempre, un placer inmenso reencontrarme con todos ustedes, fieles seguidores de esta plataforma, Voz Independiente con Oscar de Peña. Gracias a los que nos siguen y a los que no, simplemente tienen que ir a YouTube y buscarme como Voz Independiente con Oscar de Peña y ahí podrán ver nuestros contenidos. Gracias a Grupo de Medios Global, gracias a Visión Global TV por darme esta oportunidad de usar su valioso set, su plataforma, sus micrófonos, momentáneamente, hasta que tengamos ya listo nuestro set completo de Voz Independiente con Oscar de Peña. Gracias a todos los que han comprado nuestro libro, El Coronel que Enfrentó la Corrupción, que se encuentra en Amazon. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y el llamado es al Presidente de la República, Luis Abinader. Presidente, tenga mucho cuidado con esto de la compra de voluntades. Entendemos que usted o lo están engañando o usted no sabe las consecuencias funestas que puede significar estar comprando voluntades. Digo esto a raíz de todo este maremoto de información que ha salido en todas las redes sociales, en todos los periódicos, respecto, primero, la pensión de 150 mil pesos, señores, eso no es paja de coco, 150 mil pesos de aumento a la pensión de un exalcalde. En este caso, un exalcalde, que es lo que llama la suspicacia, es recién juramentado en el PRM. Se trata de Francisco Peña. Francisco Peña, quien pasa del PRD al PRM. ¿Qué pasa con este alcalde Francisco Peña? Que ya recientemente juramentado y ya miren cómo le aumentan la pensión a 150 mil pesos. Ya eso trae inmediatamente una confusión, un ruido y eso es lo que usted tiene que evitar. Francisco Peña, también hay una situación con él, que él debería estar investigado. Él y su hijo, Francisco Peña Junior, porque ambos fueron alcaldes por periodo consecutivo, uno relevó al otro en Santo Domingo Este y dejaron desfarcado ese ayuntamiento de Santo Domingo Este, que también es cómplice el alcalde actual del PRM, Andújar, porque Andújar habló mucho de corrupción para llegar a la alcaldía y cuando llega a la alcaldía no hemos visto nada. Andújar tiene que decirle a nosotros cuánto se robaron esa alcaldía antes de llegar, pero no, parece que fue borrón y cuenta nueva. Entonces hablaron tanto de cambio, tanto de honradez y tanto de trabajo limpio, y miren lo que están haciendo los alcaldes del PRM, es una lástima. Lo mismo pasa con el cañero en Santo Domingo Este, que el actual incumbente, apellido el artista, Manuel, no me acuerdo el nombre del actual alcalde de Santo Domingo Este, habló de mucha corrupción, llegó al puesto, pero el cañero entonces parece que hizo una gestión impecable y no se robó un peso, porque Manuel Jiménez, ahora recuerda el nombre, no ha dicho nada sobre esa corrupción. Y así eso se replica en todas las alcaldías a nivel nacional. Entonces yo soy de opinión que Francisco Peña y su hijo deben ser investigados, pero no se ha hecho nada. Entonces dijimos que con el decreto 78-23 de fecha 26 de febrero, salió a relucir este aumento de la pensión de Francisco Peña. Presidente, cuídese de eso, eso es negativo. Otro caso que llama mucho la atención y que ha sido un escándalo a nivel nacional, el caso de Dorca Quezada Félix. ¿Pero quién es esta dama? Es la esposa de Marino Zapete. Ahí Marino Zapete queda en entredicho porque él hablaba mucho de corrupción, hablaba mucho del festival de pensiones, pero ahora le tocó a él. ¿Saben con cuánto le aumentaron a Dorca Quezada Félix, esposa de Marino Zapete? Le aumentaron su pensión o le pusieron una pensión de 190 mil pesos. Oigan bien, 190 mil pesos. Esto con el decreto 80-23 del 26 de febrero del año en curso. Entonces, presidente, ¿qué está pasando ahí? Eso hay que revisarlo. También, investigando, pudimos ver que sindicalistas del sector trabajador fueron pensionados con 180 mil pesos. Rafael Abreu, Gabriel del Río, José de los Santos y Jacobo Ramos. Y uno se pregunta, presidente, ¿por qué usted es tan complaciente y le pone pensiones así, tan alegremente a estas personas? ¿Por qué usted lo hace tan alegremente? Mientras tanto, yo quiero hablar del caso mío. Yo soy un coronel, duré 21 años en la Fuerza Armada, enfrenté la corrupción, no me dejé sobornar mientras tuve mis fusiones, incauté 300 kilos de cocaína, eso me trajo mi retiro forzoso por cumplir con mi deber. Y yo tengo, oigan bien, pueblo dominicano, tengo, voy para nueve años luchando en los tribunales para que a mí se me ponga la pensión que me corresponde, que son 70 mil pesos dominicanos, y apenas voy por 40. Pero eso es luchando en los tribunales, sometiendo a todo esto corrupto. Entonces, presidente, así no, así no. Eso es favoritismo. Y con eso usted le da un golpe muy duro a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque así como yo, hay coroneles ganando 30 y 40 mil pesos. Y los que son mafiosos, coroneles mafiosos y generales delincuentes, ganando 200 y 300 mil pesos. Y usted, señor presidente, es el llamado a acabar con esta mafia, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, la mafia de las pensiones. Usted tiene que regularizar las pensiones, que todos los coroneles cobren lo mismo, que estén pensionados. Tiene que hacerlo, porque eso es la única forma que va a acabar con esta cortela interna. Usted esa junta de retiro tiene que ponerla en orden. Da una instrucción que todo el mundo gane igual. Aquí no puede seguir con esa mafia de que la dirección y sus direcciones, porque eso lo que crea es un anillo y una mafia, que todo el que quiera ser director da medio millón de pesos. Sin embargo, yo que fui director, que ocupé el cargo de director, todavía voy por 40 mil pesos. Yo espero que todo esto mejore, porque lo seguiremos denunciando con responsabilidad. Y a propósito de pensiones, vemos un aumento en la Fuerza Armada. La ley orgánica 139-13 establece muy claro que los aumentos para los activos tienen que ir paulatinamente con los retirados. Y usted acaba de aumentarles a los miembros de la Fuerza Armada, que está muy bien, general y coronel, pero entonces se olvidó de los retirados, de los pensionados, que se lo está llevando el mismo diablo. Muchísimas gracias por seguirnos. Fue otro comentario, otro contenido de Huáscar de Peña, en esta voz independiente. Somos Asquatec, una compañía eléctrica confiable y garantizada. Ofrecemos los servicios de llamadas de emergencias eléctricas para casos específicos, pruebas de inspección eléctrica, mantenimiento eléctrico en general, proyectos residenciales y comerciales, y diseños de planos eléctricos.